Muy buenas a todos chicos, ya les recuerdo que os traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os tengo que hacer una aclaración Recordad que cuando os dije que tocaba la caja de Dukemon X, aunque también ya os dije en su momento que en teoría no se realmente se sabía si sería esa o no Pero intuíamos que sería esta y el CM Mayer me dijo que sería esta box Bien, pues resulta que no es esta box y ninguna de estas, la caja que va a seguir dando Gankomon va a ser la original de Alfamon o Ryuken X Con la singularidad que pierde lo que serían las líneas de Dorumon y Ryudamon, ¿vale? Si no me equivoco, ninguna más, ¿vale? Solamente perdería estas dos, o sea, perdería desde la Rocky hasta la Ultimate, ¿vale? Ya sabéis que las Rockies hasta la Ultimate de ciertos Digimons ya no van a seguir existiendo A excepción pues de Dorumon normal, Dorumon Dex, Dragmon, Fanbimon y me parece que no me dejo ninguno más, ¿vale? Todos estos seguirán teniendo sus fases Rocky Champion Ultimate, ¿vale? Pero pues por ejemplo, las líneas de Agumon, Gagumon, Ryudamon, Gilmon, Dorumon, Raptor Dramon, ¿vale? Todos estos pierden su línea de la Rocky a la Ultimate, ¿vale? Así que bueno, quería hacer este pequeño vídeo rápido, corto, ¿vale? Para aclararos este punto, que en la Dungeon de Gagumon, ¿vale? Bueno, en el Training Arena, ¿vale? Vais a seguir obteniendo Alpha Monor Yuken X, ¿vale? O sea, yo sé que quizás a muchos les decepciona porque quieren premios nuevos en la Dungeon de Gagumon y otros que se alegran porque podrán poder obtener Alpha Monor Yuken X, pues bastante sencillo, ¿vale? No necesitarán ahorrar 200.000 millones de tickets para poder pillarlo ni tampoco pues gastar en cajas X a punta paga, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, para una parte bien, para la otra parte mal, ¿vale? Así que nada, quería sangriamente aclarar este pequeño punto y pues nada chicos, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo y hasta otra. Un abrazo.